Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que mi Dios te ilumine tu buen camino Esta vida siempre es lo mismo Buenas amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos De la noche a la mañana Si ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Han de ir cambiando Entre más billetes fieles Los falsos amigos Se van a ir alejando He visto sufrir las penas Y menos ajenas He visto los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas décadas Mi mente se dispersa Ayuda compa Jorge Antiguero Es amigo del coyote Y fierro como de la jara viejón Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Oye que ya pase Por eso aguante Los desprecios Y tantas mamadas Oigan los ricos Arrogantes Ya no hay que me espante Ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sinle un peso El frigo y el queso Con la mejor comida Con leche recién ordeñada Y de una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que nunca se me olvida Y de una buena vaca Y de una buena vaca Se me dio Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Y olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Ay, arroz Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También me ganó sentido Pero la vida se ha matado Un gran amigo Salud, salud, salud Salud, salud Salud por atrás Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro más reciente material Ay amor Y el Julio Preciado Y los ex de la banda Mi amigo Espero cuando estás Sinaloa Ahora ponerme en paz Por estos barrios Hasta no ver El fin de mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Ay que esperanza Mi amigo Solo Dios me la quitará Dios no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí Y puro que sí Y puro que sí Y puro Sinaloa Yo no le temo Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar Saludcita Gracias que está Pisteando ya Súle Bueno hijo Mi ranchito Quedó abandonado Desde que Después se me triste Quedó mujer El gacano del amor Lo vimos Esa tan solito Que ya no se ve Y a la sombra Que ya vendará Con que nos sentamos Vamos a platicar De amor Una vez Se fue marcitando Y se fue cercando Igual que mi corazón Y su recuerdo Me persigue a donde voy Sú Casi los cantos Me preguntan Cuando vuelves Yo no se que contestar Porque no se si volverá No me asegures Que ya no regreses Y arriba la huele Borracho y raza Y que bonito seré Sacatecas y cortes Y ya no tengo Aún su conversación Será porque no le has Alegría Porque no te causas Ninguna preocupación Y su recuerdo Me persigue a donde voy Sú Casi los cantos Me preguntan Cuando vuelves Yo no se que contestar Porque no se si volverá Más seguro es Si ya no regreses Yo no se que contestar Porque no se si volverá Más seguro es Si ya no regreses El Coyote El Coyote Vamos a avanzar pues Con esto que se llama Y dice más o menos así Con esta bola de cumbia Para que sigan bailando Vámonos Yo tengo una yaquesita Que quise mucho ensanar Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho ensanar Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve Se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita ¿Qué fue? Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita A querer Y todo lo ya que dice Pues que te traes Hombre llorí Y yo le contesto a todos Que si me casas Con yo Y todo lo ya que dice Pues que te traes Hombre llorí Y yo le contesto a todos Que si me casas Con yo Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita ¿Qué pasó? Soy Laura ¡Vale! ¡Vale viejo! ¡Avenzamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale viejo! ¡Vale! Ay, avanzamos con este Ay, rico Ay, amor Vamos Ay, beso Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te dejes Te dejo, te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te dejes Será ese día Ay, ay, ay Y aquí en R Vámonos ¡Vámonos! Y eso, y eso Salud para mi prima Dora Que la acompaña por ahí Dora es mi saldo Salud por ahí Vámonos ¡Vámonos! 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 Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me deseñas cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alegres Mira mi niña que me dan celos y mi desvelos por tu amor Porque tú mi vida, porque tú mi vida Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción, cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Es que, es que, es que, es que, es que, es que Marcia, vieja, Gabriela, Valeria Por ahí avanzamos Con otra más para ustedes Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando ¿Qué hubo compadela? ¿Qué traes? ¿Qué no habías ensayado? ¿Qué hicieron? ¿Qué onda? ¿Se parece al recodo? Igualito que el recodo tocan Que bárbaro ¿Qué? La costeña, perdida, Tano La Tres Ríos de Hermosillo ¿Qué fue? ¡Bueh, hueh! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Caminando por Guasave sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por Guasave sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Del poco rato que yo me hace que aborracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Del poco rato que yo me hace que aborracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Ah, pero la banda va a saber que no le gusta Andamos aborrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto y otros porque traen tristeza Pero sirvan más de vida y hasta que nos amanezcan Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y la banda va a saber que anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, mi cerquita de panoal Hasta voy a estar en agua para poderlo pescar Cuando vamos a la playa llevo mi botella roll También llevo mi guitarra, para aliviar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Junto voy a estar en el agua, para poderlo pensar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Junto voy a estar en el agua, para poderlo pensar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy 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 Camarón pelo, te doy En la ley de este gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas de esos mares era el rey Y en la perra tapatía le ha echado el guante la ley Debo hacer el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada por órdenes superiores En la Unión Americana su nombre conocen bien Poderoso y millonario de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos venía en toda la nación Y ahora estoy seguro que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero que en la historia va a quedar Cuanto títeré matrero sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega la bacha detengan los compradores En las reglas mexicanas tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina se acaban los proveedores Me sentira compa ¡Ánimo compa Julio! ¡Ánimo compa Julio! Me dijiste que en tu vida debe haber sido una locura Y que tú me olvidarías con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada Y que no te dijera, y que no te dijera ni siquiera la mirada Y que pasó, pues que se te olvidó, a poco ya volviste No te cumplió lo que te prometió, es de con quién te fuiste Como dijiste, yo no ganía nada, es por eso que me extraña Mirarte, llegando triste, sé que he llorado Tu lugar a mi lado, los tenía separado Pero ya te lo perdiste Y que pasó, pues que ya se te olvidó, a poco ya volviste No te cumplió lo que te prometió, es de con quién te fuiste Como dijiste, yo no ganía nada, es por eso que me extraña Mirarte, llegando triste, es que ha llorado Tu lugar a mi lado, los tenía separado Pero ya te lo perdiste Es de con quién te fuiste Y que tú no ganás Y que tú no ganás Y que tú no ganás La pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran el globo Terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre es la quiero ¡Ale! ¡Yeah! ¡Ale! ¡Ale, amigo! ¡Eh! ¡Ale, compadre! Aquí en medio hemos aprovechado para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana Muchas gracias Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María ¡Ale, ale, 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 ale! Como paloma Que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruza los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a la norte Cual un poemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno más atrás Sinaloa ¡Oiga! Desde mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo queré Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calvete a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Llevaba un año de vaca gorda Que siente perra en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero al año del cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío Y dame tu mano Si me quieres de regresar Conozco de las gracias Vegette Esta montaña Más un acero Y me da el recuerdo De un gran lugar Y hasta los vientos Y me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver a la cama Y yo tengo un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se honran Nunca siempre hay algo En pobra de peligro Y yo quiero Ahora en el cielo Y lo voy a lograr En la batalla Me muero Dios mío Y dame tu mano Si me quieres Me rezar Con Placido mi compa Para la gente Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor Traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Un favor quiero pedirles De que no seamos el Estado Mi pueblo es altavista Ay no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos ahí arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida ¡Sigue la mata dando un pariente! 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 Si tomo vino, yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Arribones, oreganán Es que no los han regalado con agua Me puse más de amar Y de esas tres De esa vez Me parece la mejor Me puse a amar De amar De esas tres ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar Con la ilusión Y chichines que no griten Arriba, Teresa Cateca Sí, porque me ves tomando Paseándome en la playa Lo que sí yo te aseguro Que te quiero de verdad Me puse a amar Me puse a amar Me puse a amar Turco de arroz Y otras de ñarejuanco Como sé Manco Hernández Me puse a amar De amar De amar De amar Desean que cargaba el diablo Mentiras Mentiras no traigo Mentiras no traigo a nada Mentiras no traigo a nada Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra No traigo en mi cintura Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se lo decía Si me dieran lebre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me rio de la cordada Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Y Juan Marte era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Ojos que lloran sin saber de ti Iban llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestran desprecies Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Entre la pano Amor Que soy pequeño y otra hermosa Esta fin dagójumas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Tú mi chiquitita que quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Tú mi chiquitita fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ahí anda ¡La salvador juro! ¡Oh! ¡Ya! Juro de reconocimiento Ayer estamos La familia de la arena Mucho cariño Hace una hora, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón volví a ser ojo y ya no sé de ti Eres la bella de Viena, la de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Que son mariposas, aquí hay entrellito Cerco del pecho, te traigo el amor Vives en el centro de mi corazón Buenas noches, hechos contigo Cuando hay razón suspiró Los perros que se van hasta el cielo Porque se abandran y digan adiós A un amor que te doy Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Y pareces a más bonita Corita de meme de dinero Ya no vivo antes de mi vida Ahora vivo antes de mi vida Quise hacer caminar Y dije, tú fueras palomar Ya no vivo antes de mi vida Ahora vivo antes de mi vida A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Aunque me cueste dinero Dime con esa boquita Si me hagas por escondido Yo te hago todos tus gustos Siempre que seas mi mujer Cuanto me gusta este rancho Por eso sé que obergo Mañana vuelvo a vivir A ver a un amor que te doy Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Y el compadre la come que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Andelele, venga Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Y el comparto es la que me que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y el comparto es la que me que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón ¡Eso es el hermano Morales! Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Y el comparto es la que me que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y el comparto es la que me que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su volcán Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Ahora que se vayan un poquito las congas, a ver Que vean nomas, la calidad de la melcocha por Hermoseo A ver la tubita, la tuba Por Hermoseo Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Y al compás de la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré Y al compás de la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa ¡Qué bárbaro, qué bruto, gracias! Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí Ya lo pueden solicitar por la radio Le mandamos un corrido que empiaron hace ratito que se llama Juan Marta Estamos pendientes por ahí La hermosa canción se llama Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu parda Me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clávase tu mente en la mía Como espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy presa entre las redes de un poema Eres tú Quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Me dices que tú Te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te pase en mí Yo que todo te lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso Que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderte Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Sé que te llaman y que no quieres perderte No me digas que te vas No me digas que te vas Me que sirve tus palabras Solo me diga nada más, no me digas que te vas No dejarles volar, no me digas que te vas No me digas que te vas, te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás, y si un día tú me vas Sé también que volverás, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Deje decir que tus palabras solo me digan nada más No me digas que te vas, no me dades volar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú me vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Muchas gracias Muchas gracias A ver, a ver, a ver, las manos arriba Mira, mira, rico Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Ya lo que quieres saber Que lo que quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te quiera Cada día se te nota El miedo que me has tenido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido Yo lo que quiero Saber que lo que quieres de mí Y cómo quieres que te quiera Y cómo quieres que te quiera Tú no sabes, vida mía Tú no sabes, vida mía Tú no sabes, vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has querido El miedo que me has tenido Que lo que quiero saber Que lo que quieres de mí ¡Ey! 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 ¡Yeah! ¡Puro Cacateca! ¡Puro Cacateca! ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Oh! ¡ subscription! ¡Un saludo, cabecito! ¡Uh! ¡No! ¡Eh! ¡Un saludo! Suscríbete Sus imágenes Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Y déjame ella en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí Y déjame ella en paz Porque el amor que muere no vuelve más Empieza Se acuerdes nomás oiga Y déjame ella en paz Nunca te acuerdes de mí Y déjame ella en paz Porque el amor que muere no vuelve más Por ahí me pido una canción movidita Pero el toro mambo yo no la puedo cantar La vamos a cantar una movidita Que traemos por ahí en el mocillo Que está sonando macizo Va a ser mal compadre Vamos andando primero a esto que se llama La playa, algo que está sonando macizo por ahí Por el mocillo, si Obregón Acá para el norte, la pecosa Ahorita compadre, no se mortifique Ahí vamos Ahí vamos Te has dicho a todos Que últimamente me han notado Y me he Que pasan cosas muy extrañas Por mi mente Y hasta amarece Un torpeguido tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y hasta no cuenta Que ya no soy de la mitad De lo que quieras La hostal que me ha dejado Sin bandera Pues a loco Abas allá Dentro de mí Y le he podido desistir Como este loco Que no se pierde Y no se cansa De enterarte Aunque sabe que no está Inalcanzable Como este loco Que ya está pillando Luchando con el corazón Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie el amor De otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te queda Como este loco Como este loco Como este loco Gracias Ahora palito Perdóname amigo mí Si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se volviere Que me invitaste A salir Porque querí Solamente divertirte Aguantar Más ya no puedo Y es por eso Que te entero Del dolor Que llevo dentro La mujer Es que no olvides Pues tu amor No lo merece No lo merece Para que seguir amando No lo merece No lo merece Lo merece Con tu amistad No lo merece 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 Que traigo No lo merece 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 No se quede como yo Una bella chipolera Estadí de suracán Dedicando compañera Iban a la panelma Una bella chipolera Al salir de suracán Dedicando compañera Iban a la panelma Que tanto te lo decía La buena por la loba Que no se amanecía Que me hace que sí que vi Que me hace que no que no Que me hace que tu marido No te quede como yo ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ale, ea, ea! Para arriba de las otras esquinas Donde te maté el coyote Para el cubrito de las cántinas Quien te maté lo decía Si no por... ¡Hala! ¡Aquí, carí, carí, carí! Cuántas veces Aquí en mi pueblito Piso de las calles Con los pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era pobre Soñaba jugando Conocí en la vida De una muy linda Llegué a enamorarme Pero no merecí su cariño Como yo era pobre Por ella sin nadie Me llena De llanto a mis ojos Y al verla con alma Me fui a una cantina Por faltarme lo más importante Ya no puedo verme Que cruel es la vida Porque aquel que creí ser mi amigo Nunca imaginaba Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteó en la escuela ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me lleno porque me lo olvido Porque me lo olvido Hasta que me muera ¡Ay, ay! Ya tengo el camino casado Y de mala suerte Me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo Que hay mil compañeros Que hay mil compañeros Pero no hay amigos Me lleno el destino Me lleno el destino Me lleno el destino Que pueda llorarle a este viejo Porque me lo dejo Me voy como vivir Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad De encontrarnos otra vez ¡Arriba México! ¡Vamos a cantarla todo el mundo! ¡Soy el arbolito! ¡Arriba las mujeres! ¡Hace mucho tiempo Que no te miro ¿Cómo has estado? ¡Soy el arbolito! 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 ¡Que casualidad! ¡Ahí! ¡Aquí el arbolito! ¡Vamos a cantarla! ¡Aquí el arbolito! ¡Gracias! 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 Amor, de vez en cuando Me llamo el coyote que vive en los centenarios Ya que mi corriente lo le estoy huyando Te comprendo Una de las primeras que se va hace tiempo Soy amigo de la soledad Mi mujer me ha querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dice el coyote porque nadie me ha domado Me levantó las flores cuando me siento cansado Y se que no se sigue para tenerme encerrado Cuando me volví a la memoria Me fui para otro lado Me dice el coyote porque vivo solitar Y a un amor de vez en cuando Me dice el coyote que vive en los centenarios Ya que mi corriente lo le estoy huyando No, 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 no No, 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 no La gente de Guatabampo pura raza por la Cojoa Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Lo hacemos por ahí con otra melodía Le mandamos algo a lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito a los viejitos por ahí Cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Papi con Oscar El corrido de Juan Marta Cumplecemos Gracias a todos ¡Ea! 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 Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tapame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tapame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Por la banda Morales Oiga Ángelo y Alex Amigo para Alex Saludos 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 a las muchachas que me están saludando por ahí arriba Pone que tiene un mechón en la mano, salud Y vamos a mandar el mechón para el mechón que está yo Mariqueta dame un beso Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido El cordón de Churumbe El que anda enamorado Y no tiene que gastar El chile en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya me voy para agua prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! El que anda enamorado Y no tiene que gastar El chile en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco a las gregas Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa Navida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las escalas del pavido Navido El cordón de Churumbe Bárbaro Salucita pues Mane No se oye, no se oye A ver a las manos arriba A ver a las manos arriba A ver a las manos arriba Zoom, 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 zoom Bien Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Hoy también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas Mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas Mi niña y que te guste el baile De tratar en arreglarte siempre Me llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas Mi DJ y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas Mi niña y que te guste el baile De tratar en arreglarte siempre Y que te guste el baile Por eso me gustas Te quiero mi amor Pero nada me importa Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Eh! 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 Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que vivo estudiando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire De tanto alejarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad ¡Ah! Que sea muy feliz Que sea donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas a más Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Querido Querido A ver mi amor Por todo el tiempo Que ya me Te hice Yo estoy pidiendo Y no estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante, que se quede mi camino Quedan, regresan con otro amor Olvidando mi dolor y su herido Y perdonando mi dolor No te guardo rendor, eres libre de ti Pero te tiro un favor Que no hable ni ni mal de mí Olvidando si yo sea mucho mejor Más que eres para ti Ya que eres con amor Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Por el que no me miras ya jamás Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Por el que no me miras ya jamás Jamás Gracias 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 A toda la producción Que hizo posible Que esta noche Yo estuve en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida De mi música Y de todo lo que es público Que Dios los bendiga Porque esto fue En directo Audiojungle 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 y 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